Un saludo a todos nuestros televidentes y hasta aquí, hasta la plaza de Boliván han llegado cientos y miles de comerciantes de todo el país a pedirle, a exigirle al gobierno nacional una mesa de negociación con respecto a aranceles e impuestos de la mercancía china que llega a todas las regiones de Colombia. Una mesa que elegirle, elegirle sobre aranceles, sobre asistencia tributaria, sobre incentivos, sobre legislación laboral que nos permitan competir en igual de condiciones con el gigante asiático que nos está invadiendo, porque ellos se adueñan de toda la economía de los países, tienen que manifestarse, tienen que acompañarnos, porque después de que tengan el monopolio completo de la economía del país, nos van a vender los productos a como ellos quieran. Esta es la primera de todas las movilizaciones que se van a llevar a cabo a lo largo del año en las principales ciudades del país en contra del mercado chino, de la competencia desleal que está afectando la economía del país.